Lloré un río Mi mochila iba cargada Con mis sueños y esperanzas Es que en mí depositaron su confianza Mentiría Si les digo que es sencillo La verdad cuando llegué la pasé mal Sin dinero en el bolsillo Ni un amigo aquí conmigo Ni siquiera pa' mistear Al cruzar esa frontera No me olvidé de quién era Soy mexicano de verdad No importa que esté en el gabacho Yo soy el mismo muchacho Decidido a progresar Aunque trabajo más que un gringo Aquí no somos lo mismo Y me pagan la mitad Sé que no tengo los papeles Trabajo en fondas y hoteles Pa' mi familia ayudar Mentiría Si les digo que es sencillo La verdad cuando llegué la pasé mal Sin dinero en el bolsillo Ni un amigo aquí conmigo Ni siquiera pa' mistear Al cruzar esa frontera No me olvidé de quién era Soy mexicano de verdad Soy mexicano de verdad No importa que esté en el gabacho Yo soy el mismo muchacho Decidido a progresar Aunque trabajo más que un gringo Aquí no somos lo mismo Y me pagan la mitad Sé que no tengo los papeles Trabajo en fondas y en hoteles Pa' mi familia ayudar Pa' mi familia ayudar Tal vez en el gabacho ... Gracias.